La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja lideró una reunión con delegados de las diferentes dependencias de la Administración Municipal y representantes de las empresas transportadoras sobre la formulación del Plan Local de Seguridad Vial. Por ley tenemos que hacer un plan local en el municipio, entonces la inspección, como quiera que es la Autoridad de Tránsito, ha adelantado la adjudicación de un contrato a una firma especializada en estos temas. Hay un plazo de tres meses para que se formule, se estructure, se ajuste, se socialice el Plan Local de Seguridad Vial para Barranca Bermeja. Ya en otras ciudades del país están siendo implementados los planes de seguridad vial, teniendo en cuenta que en el país mueren al año aproximadamente 6.300 personas en accidente de tránsito. Este es un trabajo que se hace con la participación de la comunidad, con la participación de las instituciones, con el suministro de la información que ellos nos pueden brindar y con, por supuesto, que ellos se involucren dentro de este plan, porque un consultor solo va a poner un criterio muy propio, pero se quiere que sea un documento hecho por la misma ciudadanía. La meta es que este plan esté listo posiblemente para el mes de febrero del próximo año, para cumplir con el propósito de reducir, a nivel nacional en un 25%, las muertes en accidente de tránsito para el año 2021. Gracias. 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 Gracias.